Ese ritmo que no toque, bajo el sol en la calle Siente como el bajo ala, no lo puedes dejar El beat se siente fuerte, tus pies ya no son inertes Canta con toda la gente, vamos a disfrutar Adictivo es el ritmo, no hay que imparar al instinto Siente como sube el pulso, baila sin pensar Cada nota te hipnotiza, en tus venas se desliza El cuerpo ya se avisa, no puedes escapar Es el reggaetón que prende, desde el agua hasta el viernes Con la música requerida, todo va a mejorar Adictivo es el ritmo, no hay que imparar al instinto Siente como sube el pulso, baila sin pensar Adictivo es el ritmo Adictivo es el ritmo, no hay que imparar al instinto Siente como sube el pulso, baila sin pensar